Bienvenidos al canal del Tio Chito y el video número 357 lo dedicamos al King Jr. de Burger King. En esta ocasión tienen la nueva promoción de las figuras de Garfield. Estas son las que encontramos y vamos a hacer el review. Así es que iniciamos. Sobrinos les recuerdo que el King Jr. trae tu hamburguesa o nuggets, también tus papitas fritas, tu bebida y todo por $110 pesos. Esta promoción se conforma de 6 figuras distintas y nosotros encontramos 4, así es que vamos a hacer el review. Ok, arrancamos con esta figura de Garfield. La abrimos. Veanlo nada más, parece que se dio una comilona de pura lasaña o de cualquier comida, ya saben cómo es Garfield. En la parte de atrás trae aquí el enchufito, así es que vamos a prenderlo. Espero que aquí esté prendido. Se le presiona la panza. ¿Qué tal? Eruptando, me encantó este Garfield porque está así grandecito. La verdad sí está grandecito. Vean su cara. Y eructa, pero sí sabrosan. Ahí está, después de esa comilona. Bueno, pues aquí tenemos a Garfield eructando. Seguimos ahora con este que me encantó. Se trata nada más y nada menos que de Garfield bebé. Ay, veanlo, está todo bebecito. Y resulta que este es un peluchito. Nada más y nada menos. Vean, aquí están estos ojitos, todo bebito. Aquí está su colita, este lindo color naranja. Y tiene aquí esta cuerdita para que te lo lleves y lo cuelgues donde quieras. Ah, está muy lindo este que es Garfield bebé. Baby Garfield. Ahora nos vamos con este que es el de chicos disfrazados. Y vean nada más. Si nos damos cuenta, tenemos en la parte de arriba a Garfield. Y tiene un cuerpo súper grande. Además de que tiene esta gabardina verde. Que lo cubre todo, pero lo abrimos. Ahí está. Y descubrimos que no es un Garfield grande, sino que está encima de su papá. Aquí está. Chéquense nada más. Entonces tenemos al papá. Arriba Garfield. Y le podemos poner su gabardina para que entren camuflajeados. O disfrazados a diferentes lados. ¡Wow! Y nos vamos con el cuarto y último de este video. Y se trata de la lasaña Garfield. La lasaña de Garfield. Ya ven que le encanta la lasaña. Bueno, pues aquí tenemos a este Garfield que está acostado. Vemos aquí un botoncito. Y ahora sí, seguiré las instructions. Dice que presionas este botón. Y en... Ah, no, son dos botones. Hay uno. A ver. Jalas aquí la lasaña. Ah, ya, ya, ya. Miren. Ok. Miren. ¡Ja, ja! Aquí está Garfield con su lasaña. ¿Qué tal? ¿No? Y ya ven que es un tragón de primera. Entonces... Ingiere toda. Le presionas aquí. Jalas. ¿Y qué tal? Ya se la terminó, eh. Se terminó toda la lasaña. Vuelves a meterlo. Le presionas del otro lado. Y entonces, de nueva cuenta, Tiene toda su lasaña lista. Para meterla. Y acabársela. Es como si fuera magia, ¿no? Ahí está. Este es Garfield lasaña. ¡Ay, Dios! Sobrino, les presento estas cuatro primeras figuras del King Jr. de Burger King. Ya cuando tengamos otra, pues haremos el update. Muchas gracias por habernos visto y como siempre les voy a agradecer su like, que se suscriban a este canal y que compartan este video. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.